¿Cómo es? Esta gente ¿Lo del Congreso? Lo del Congreso ¿El senador, diputado, cobran 170.000 pesos de sueldo? Sí Más los gastos reservados Más la custodia que hay que pagársela Más la ropa que hay que... ¿La pagamos nosotros? Sí, más la ropa que hay que comprar Los coches que usan el combustible ¿Sabés cuánto gastan por mes? 230.000 pesos por mes Y un obrero, para ganar lo que ganan estos hijos de puta Tiene ahora 10 años Arreino al revés, viejo Pero los periodistas de mierda que tenemos, la mayoría Están para todos, el 90% No, son todos colmeros Van a la guita Sí, señor Quieren tapar el sol con la mano Y el árbol no les deja ver el monte ¿Cómo puede ser que este presidente Que el padre, cuando estaba Mene Fundió el país Cagó al correo en 600 millones de dólares Con Ruceló 200 millones de dólares Yo soy de Morón y cero de lo que pasó en la cloaca A mí no me lo va a contar nadie En la cloaca Ahora decime Tienen 7 sumarios En Uruguay y en Argentina Contrabando de autopartes ¿Cómo puede ser Que el tipo sea presidente? Y el otro hijo de puta está suelto Si yo llego a robar un pan Por pelotudo me pegas tantas patadas en el orto Pero los periodistas no tienen huevo para decirlo No, tienen plata en el bolsillo para decirlo No, porque no viene la Nata La Carrió Vengan a hablar con este viejo ignorante Que se crió en la calle Vuelto a mi padre y madre A los 23 días Eh, me crié en la calle Pero no tengo estudio Pero vengan a hacerme comer vidrio a mí Estos se creen que son Dios Se olvidaron que cayeron 14 imperios Se olvidaron que cayó El imperio romano El imperio asilio El imperio griego El imperio persa El imperio medopersa El imperio más grande de los mogoles que existan Catalina Grande Pedro el Grande El San Nicolás II Napoleón Hitler Mussolini Acá Aramburi Roja Conganía Videla Y la república madre que los parió Y grandes carratenientes Los Pereiraola Los Luga Los Santa Marina Los Arrié Los Méndez Vetti Los Lador Que tuvieron las Los tartarabuelos Que tuvieron los campos En la época de Charniento Roja Avellaneda Roja y Urquilla Matando un millón cuatrocientos mil aborígenes De cortar el padre de la abeja Y el prepucio Y le daban una tarea de campo Sí señor A esos hijos de puta Y yo me escapaba de los asilos Que era huérfano A los días no laburé al campo Le pagaban cuatro pesos por mes Apenas podían comprar un padre Pariáticos de puta Mientras quismaban a la gente Le chupaban la sangre Después Los Toros Estanchas ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Viste vos? Están allá abajo Ya lo comieron los gusanos Y lo escupieron Porque son carne venenosa ¿Dónde está el emperador Nerón? Augusto César Alejandro Magno Carlos Magno Constantino Pensámicolás II Catarina la Grande Pero ¿Dónde estamos? Allá Allá Y los gusanos Los gusanos Los gusanos Porque son carne venenosa Y este hijo de este plan Yo no digo que no lo tengan Pero Que piensen un poco En la gente abajo Porque cuando sean viejos Y caminen así Yo gracias a Dios No me cago ni me nevo Por ahora 84 años Yo conocí varios estancieros Pero ¿Se acuerda? Don fulano ¿Se acuerda? Cuando Escúchame ¿Vale se la busca? ¿Sabes con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Con un hijo de puta Con un pelotín igual que yo Me hago el pito y te hago el culo Y tu mierda está ¿Se acuerda? No, échame si no te gusta De pelo vida viejo ¿Cómo el va? No me digas que se me hace caca ¿Se acuerda? No me digas que se me hace caca Escúchame ¿Se acuerda con quién estoy hablando? Venían en un avión Cessna Avión Píperco En un Cadillac ¿Qué? En un Rolls-Royce ¿Eh? Hijos de puta Y le chupaban la sangre a la gente ¿Sí? Le chupaban mierda Y no hacían la cura 20 horas por día ¿Por qué no vienen los periodistas? Algún periodista que tenga huevo Y que se venga a entregar conmigo Gracias lo hago Yo vengo en la calle amigo Un aplauso para lejos Che, un espectáculo Un maestro No tengo estudios No me creen nadie No tengo estudios Estoy de grado Tengo Todos quieren saber Los psicólogos Me llevaron a hacer universidades ¿Dónde aprendiste todo eso? No tengo estudios En la calle El de arriba Viviendo El de arriba Me dijo Juan Carlito Tu cráneo teca Tu cráneo Tu cerebro Tu cerebro Te lo debe mantener fresco Hasta un piso ¿Sabes? Por su ¿Qué No me kilometers Gracias.